Para este sábado 13 de noviembre, supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano, www.pagatodo.com.co Muy bien, ganadores, atentos. Dorado Tarde, aquí está su número. 2, 3, 6, 0. Verifiquemos. 2, 3, 6, 0. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerde que el Chance Legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. Feliz tarde.